Nos encontramos hoy en la tarde calurosa en Camatagua, porque estamos en cura. Para la entrega de trofeo aquí esta noche le vamos a entregar el trofeo al señor Jorge Luis, el mejor goleador de sapo. No, 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 este es el mejor goleador de sapo. Un aplauso para el Luis. El mejor goleador de sapo. Nos encontramos también esta tarde aquí reunidos para entregar el mejor premio, el trofeo innato al señor Bola Hinchada. Los dos premios de la noche. Palarga uno, palarga dos.